En este video te mencionaré una carta para dedicar a una persona especial de tantas que hay, sin más comencemos. Querida Nombre Espero que esta carta te encuentre bien. Quiero que sepas que eres una persona muy especial para mí. Desde el primer día que te conocí, me di cuenta de lo especial que eras. Desde entonces, hemos pasado muchos momentos juntos, buenos y malos. Durante todo este tiempo, has estado allí para mí, escuchándome, apoyándome, riendo conmigo y consolándome. Esto me ha ayudado mucho a través de los años. Tu amor, amistad y apoyo son algo que valoro mucho y me motiva a ser mejor persona cada día. Estoy muy agradecido por ti y por todo lo que has hecho por mí. Espero que sepas cuánto te quiero y aprecio. Gracias por ser parte de mi vida. Con amor Tu nombre Si te gustó el video no olvides suscribirte.